Hola a todos, yo soy Fabi y recapitulando algo que se ha hecho aquí en el canal, son estos aretitos que iniciamos el canal con ellos, este fue el primer video. Estos aretitos tienen un costo de $140 pesos aquí en México. Miden aproximadamente 7 centímetros de largo por 5 de ancho. ¿No te llevas más de 3 gramos en cada color? ¿Te gustaría hacerlos? Te dejo el link en la descripción. Cuéntame en los comentarios en tu país qué precio les pondrías.